¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes guapongueros, mi primo! ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes! ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes! ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes! ¡Soy Riego Reyes! ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes! 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 ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes guapongueros, mi primo! ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes! ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes guapongueros, mi primo! ¡Soy Riego Reyes y ellos son sus humildes guapongueros, mi primo! ¡Las perritas! ¡Huy, huy, huy! ¿Qué, qué? ¡Ya, ja, ja! ¡Las gracias 50 y más! ¡Eso! Ahí la gente en Barletal, Tamalipas, un saludo. ¡No, Padilla, Francisco Imanero! ¡Ahí nos vemos! Chale conmigo papá ¡Dale Julio Prado! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Complacido! ¡Complacido! Vamos a continuar, seguir avanzando. Saludos para la gente que nos está viendo por ahí vía Facebook. La raza que está viendo, el puro cruz. Pero para la gente por allá de El Ejido, El Fuerte, por ahí estuvimos hace algunos días. Gracias, gracias por la respuesta brindada. Por ahí han elegido El Fuerte, por la raza de Guillermo Zúñiga. Probablemente estaremos por ahí este próximo mes de enero. Primeramente, Dios, si Dios nos lo permite, ahí estamos en pláticas. Y por ahí estaremos, primeramente, si Dios nos lo permite. ¿Qué? Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando. ¡Ritmo de cumbia! ¡Vamos, Ignacio! ¡A mi primo! ¡Oye! ¡Ya me la creí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Y esto qué se llama? ¡Se llama! ¿Por mí? ¿Y por mi novia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Por mí Y por ti, preciosa ¿Cómo no? ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!